El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que los cárteles mexicanos de narcotráfico serán designados como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. He estado trabajando en eso en los últimos 90 días, ¿saben? La designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en él, dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox. No voy a decir lo que voy a hacer, ya le he ofrecido ayuda a México. Me gusta mucho este presidente, más que el anterior, y en teoría, este tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre, agregó el gobernante estadounidense refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores establecerá contacto con su homólogo, Michael R. Pompeo, a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. El Gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición del país y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos, promoviendo el diálogo y una hoja de ruta que permita reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.